Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Y sean bienvenidos a este lindo día en la Ciudad de México Les cuento que yo estaba en la casa, tirado en la cama, viendo mis redes sociales Y me apareció un video padrísimo de unos tacos estilo norteño Que tienen carne de res y de cerdo a la parrilla, al carbón y suena delicioso Y de mis tacos favoritos son los norteños Entonces acabo de llegar al lugar Sean bienvenidos a Tacos Linda Vista Uy no hombre que rico huele por acá ¿Cómo estás amigo? Mucho gusto Hola mucho mucho, mi nombre es Eduardo Eduardo, mucho gusto Eduardo en eso Cristian Hola Cristian Tú eres el que cocina la carne bien rico entonces aquí Sí, así es Me podrías explicar un poquito del menú que traen acá, más o menos qué es lo que venden Son tacos estilo Tijuana, tenemos tacos de asada de res, de adobada y de opción vegetariana Tenemos lo que son las setas asadas y también adobadas ¿Qué es lo que lo hace diferente al taco de Ciudad de México? El taco norteño es con harina pero aquí lo manejamos con maíz Es la diferencia de la taquería Pues bueno ustedes que me recomiendan que pida Ahorita de entrada te vamos a preparar lo que es el taco estrella o el que más nos representa Por lo que más viene la gente que es el asada de res Para que puedas tener un buen ángulo de cómo es que se pone la res en el asador Mientras se va preparando ya tenemos los picoles Se va acompañado con un poco de bocamone también ese taco Entonces es el primero que te vamos a vendar para que lo pruebes y nos digas qué tal te parece Vaya estás padrísimo, muchas gracias Oigan les voy a decir algo, es una tortura estar aquí enfrente nomás oliendo la carne Porque huele delicioso Vean cómo le están asando ahí al carbón Creo que es un tipo anapre Me recuerda cuando hacía yo carnes asadas en la marquesa ahí en la naturaleza Así de rico huele, huele delicioso Y no puedo esperar hasta poder probar estos tacos al carbón estilo norteño Y vean qué delicioso se ve este taco Me acaba de salir el taco de asada Fue el primero que salió Este lugar me recuerda un poquito como a una parra de sushi No sé, como que los chefs están ahí cocinando Y luego, luego te entregan los tacos aquí mientras estás comiendo en la barra Tacos frescos, calientes y deliciosos Entonces, no hombre, también me acaban de sacar el taco de adobada Que básicamente es como tipo la salsa de trompo al pastor, más o menos dirías tú Es parecido, sí, es similar, pero más norteño Ok, muy bien Y ahorita vamos a ver qué significa eso de más norteño Tal vez es diferente el sabor Ahí, ¿qué le estás poniendo amigo? Es una salsa blanca Es una salsa base de crema ácida, mayonesa casera Trae un poco de tomatillo, cilantro criollo, chile jalapeño, ajo Todo lo que es de verdura vato va a este asado previamente Para balancear el taco metimos una salsa blanca Un poquito más ácida cítrica para dar un buen balance Padrísimo Ahora sí, ya me voy a sentar para probar estos deliciosos tacos Vean nada más La tortilla está bien calientita Y también la carne asada se ve jugosa Eso me gusta mucho Y como buen taco norteño Tiene frijolitos adentro Y una cucharada de guacamole así hasta arriba Entonces yo creo que este sí es un buen taco norteño Muchas personas a veces me preguntan en la calle Oye, Cristian, ¿qué es lo más rico que has probado acá en México? Porque bueno, hemos ido de un lugar a otro probando muchas cosas Y yo voy a tener que decir que los tacos de asada estilo Tijuana Son de mis favoritos que he probado La verdad, me encanta el sabor Y vamos a ver qué tal están estos Oigan, wow, está delicioso La carne está jugosa, está bien sazonada Los frijolitos también que traen ahí Siento que hace que todo el taco tenga un mejor sabor Porque envuelve mucho todos los ingredientes dentro de tu boca Por su textura, por su sabor Está muy, muy rico el de asada aquí Y el guacamole también está muy bueno Está cremosito, bien, bien rico Y me encanta que es carne asada Pero al carbón Eso me gusta porque lo ahuma bien, bien rico Como pueden ver por acá Hay bastante humo Y es humo de los que huelen deliciosos Y que no te da nada de pena después Oler a esto Porque nada más estás antojando a todos a tu alrededor Unos ricos tacos de carne asada Muy, muy buenos estos tacos estilo Tijuana Yo diría que sí son muy auténticos Ahora sí también ya me emocioné más Porque aquí tienen otro taco que es de adobada Pero está muy interesante los ingredientes que les pone Yo creo que es muy diferente al taco Al pastor que conocemos en la Ciudad de México Este trae chile chiltepín Que es de los chiles chiquitos Pero que pican un buen Y también chile guajillo Por eso es el color Y me dicen que porque tiene un picorcito Le han puesto esta salsa blanca Pero por favor apreciemos este taco Está bien jugosa la carne Bien en trocitos El color se ve naranjita Y bien deliciosa Y también esta salsita Esta crema que trae encima Me da muchísima curiosidad probarlo Entonces ya que lo tenemos en la mano Vamos a darle una mordida bien rica Uy, me encanta que estos tacos Se sirven bien, bien calientitos en la mano Vamos a probarlo Mmm Oigan aquí los tacos son bien balanceados de sabor Y me encanta que la grasita del puerco aquí se le escurre Entonces moja todo, todo lo que es por dentro del taco Vean como la tortilla está bastante grasosita cuando la abro Entonces está delicioso Es una combinación de muchos sabores muy ricos en la boca En lo personal no me picó nada No sé si es que la salsa blanca esté ayudando con eso Pero está muy, muy rico Tiene un toque cítrico como vinagroso Un poquito, un poquito Y hace que el taco se sienta muy fresco Yo en lo personal nunca había probado un taco con este sabor en específico Pero me encantó Está muy rico Y hace una buenísima combinación 100% recomendado este taco Me encantó A ver, ahorita pedí unos tacos que son adobados Pero de setas O sea, ustedes saben que Shannon, mi esposa Tiene una alimentación a base de plantas Y esta podría ser una buenísima opción Entonces yo lo voy a probar ahorita A ver si otro día traigo a Shannon Para que lo probemos juntos Oh wow Qué riquísima salsa trae este Está mucho más cítrico Y tiene más sazón Como que sientes más ese sabor al chile Muy, muy bueno Para chuparse los dedos Para esto ya me he sentado afuera Porque vean Ya me llegaron las papitas Esto se llama asada en fries Esto está padrísimo Porque le ponen papas fritas Y después queso gratinado encima Con una salsa blanca Y además tiene cebolla morada Con pico de gallo Y carne de res asada Y por último tenemos esto Que se llama fantasma Y es una costra de queso kouda O algo así me dijeron Que después le ponen carne asada Y lo hacen rollito Como si fuera sushi Pero al estilo norteño Vamos a probar estas dos cosas Qué delicioso Y qué emoción Vamos a probarlo Miren, voy a agarrar tantita carne asada Con sus frijolitos Boom, ahí estamos Wow Vean Vean cómo esa papita Se está cayendo por el queso gratinado Ya lo vieron Qué delicioso va a estar esto Provechito Wow Está genial Genial el sabor Muy, muy rico Y ahora por último Vamos con el fantasma Esto me emociona muchísimo En lo personal No me había tocado nunca uno de estos Lo voy a agarrar Como si fuera una flauta Y para adentro Vean Qué emocionante es esto Ya vieron por debajo La costra que tiene Wow Huele súper delicioso Está muy impresionante el sabor De hecho la costra de queso Está bien, bien crujiente Y además un pedacito de queso Se mezcló Y se derritió con la carne asada Entonces cuando le damos la mordida Realmente sentimos diferentes texturas Y wow El sabor del queso está súper fresco Y hace una buenísima combinación Con lo que lleva dentro Que yo pensé que era carne asada Pero es la carne adobada No, no, no Qué impresionante lugar El día de hoy estoy comiendo Como rey Y me siento muy, muy feliz De haber salido de la casa Para venir a probar estos tacos Porque siento que ya encontré Otro lugar muy, muy rico Aquí en la Ciudad de México Uy, pues bueno Esos tacos estaban riquísimos En lo personal Me gusta muchísimo México Porque a ver Tenemos diferentes tipos de tacos Pero con tan solo viajar Tantito hacia el norte Cambian completamente Típicamente tienen frijoles Carne asada Y eso hace a los tacos norteños Muy, muy únicos Y especiales Y sí, eso es muy padre Pero también es muy padre Que a cualquier lugar de México Al que vayamos Todos estos tacos Se comparten Y ese fue el caso Del día de hoy En donde los tacos Norteños de Tijuana Fueron traídos Hasta la Ciudad de México De una manera Muy, muy auténtica Y después de probarlo La verdad Sí se los recomiendo Muchísimo Porque están deliciosos Y muy auténticos Y además En la Ciudad de México Podemos pasear Así libremente No sé Los fines de semana Cierran calles Para que podamos pasear De esta manera En los patines En las bicicletas Y se me hace Muy, muy padre Que nos permitan hacer eso Para relajarnos un poquito Y yo en lo personal Les agradezco mucho Que me hayan acompañado Cuídense mucho Nosotros nos vemos En el próximo video Coriano Vlogs Coriano Vlogs